hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo y como vieron en el título y en la miniatura hoy les traigo algo que bien podría parecer clickbait pero les aseguro que no lo es y es que les voy a demostrar cómo ganar 300 dólares garantizado según lo que dice el mismo vainas ya van a ver compartiendo vídeos o publicaciones sobre este exchange que obviamente ya todos nosotros lo conocemos es algo que voy a estar aplicando en el canal para ganar algo de dinerito porque te recuerdo que durante este mes estoy consiguiendo donaciones a través de vainas pay para poder irme de venezuela puedes apoyar con un like o con un donativo si es que puedes hacerlo no es obligado obviamente al mismo tiempo debo decir que ahora a partir de todos los vídeos voy a estar colocando este mensajito acá en pantalla lamentablemente hay personas utilizando mi imagen utilizando grupos llamados ponle pausa tv para esta para la gente por favor pásate por el vídeo anterior si quieres aprender a darte cuenta quiénes son estas personas porque lo hacen entre otras cosas para que no estés cayendo en ningún tipo de estafa lee esto siempre nunca te voy a escribir al privado y yo no doy consejos de inversión de hecho ni siquiera comparto plataformas de inversión a que en poner pausa tv vamos a ir directamente al tema de vainas lo tengo por acá en esta pantalla como pueden ver y es que vainas tiene un programa de contenido para afiliados es bastante sencillo en la descripción les voy a dejar el enlace para que vayan directamente a esta página como pueden ver ahora estamos en los retos del mes de junio de 2022 todos los meses hay retos diferentes con diferentes requisitos y la verdad es que la mayoría son bastante sencillos de de hacer básicamente pueden ver acá que el título no es mentira aquí pueden ver que en adición a ganar 300 dólares 300 bus de garantizados garantizados esto lo dice el mismo vainas por crear contenido de calidad en sobre los temas seleccionados mensualmente también puedes ganar comisiones basados en recompensas que ellos van a estar dando de referidos de gente que invierta etcétera etcétera este es el método que tiene vainas de seguir promocionando su plataforma muy probablemente en estos días yo voy a estar compartiendo algún vídeo para participar en este challenge y normalmente creo que todos los meses voy a ir sacando uno o dos vídeos sobre vainas para poder participar y obviamente ganar ese dinerito que no nos caería nada mal fíjense aquí estos son todos los temas que tenemos disponibles podemos tomar esto como prácticamente una página de micro tareas para creadores de contenido pero no es sólo para creadores de contenido es decir no necesitas ser youtuber pierde la pena por favor si estás buscando un dinerito y crees que tienes un poquito de carisma que sabes algo de vainas que puedes hacer algún vídeo de esto date tu tiempo y participa en este reto porque podrías ganarte lo como bien dice aquí arriba es un dinero garantizado siempre que el vídeo pues sea de calidad y cuando digo de calidad no me refiero a que tiene que ser un súper vídeo o algo incluso un vídeo así simple como los que yo hago pueden llegar a servir porque ellos colocan algunos ejemplos aquí y hay vídeos bastante sencillos que incluso han sido publicados en el canal de vainas el canal oficial fíjense aquí tenemos cada uno de los temas de este mes hoy tenemos p2p reto de contenido lo único que tenemos que hacer es compartir algo sobre el sistema p2p de vainas si le damos aquí a reglas detalladas vamos a ver todo lo que tenemos que mencionar primero el tema del vídeo tiene que ser este todo lo que necesita saber sobre el p2p de bitcoin y cripto exchange es decir hablar del p2p de vainas básicamente puntos clave que hay que incluir en el vídeo según lo que ellos nos recomiendan recomiendan cubrir todos los puntos pero dependiendo de cómo tú hagas el vídeo no tienes que incluirlos todos que es el vainas p2p esto es muy fácil el sistema p2p de vainas donde intercambiamos dinero por moneda local etcétera que cuáles son las ventajas del sistema p2p de vainas y aquí te ponen incluso te lo responden que no hay fees que tienes múltiples tipos de pago etcétera etcétera y cómo empezar a utilizar el p2p de vainas creo que este será el próximo vídeo que yo voy a hacer para participar en este reto y las recompensas como pueden ver acá además de los 300 dólares que están garantizados por hacer el vídeo y mandárselos a ellos siempre que sea de buena calidad un vídeo que se entienda que esté bien hecho pues también vas a ganar para los afiliados solamente 5 dólares por cada trade de 100 dólares que hagan en el p2p es decir si yo llevo algún afiliado que se haya registrado con mi enlace de referido y transfiere 100 dólares usando el p2p a mí me van a dar 5 dólares simplemente de regalo por haber llevado a esa persona y aquí puedes ver que pueden registrarse un montón de gente y pueden ganar hasta 100 dólares bueno tienen que transferir los 100 dólares y vas a ganar 5 dólares por cada referido que haga esto el fin el primero en llegar el primero que se lleva a 3000 dólares no entiendo muy bien esto pero ahí está absolutamente todo referencias fíjense aquí ellos colocan un vídeo de referencia vamos a abrirlo en otro vínculo para que vean que es bastante sencillo el vídeo los vídeos de vainas o los que ellos comparten acá como referencia son bastante sencillos a bueno este es el la referencia de esto en realidad es escrito donde ellos responden absolutamente todo no tienen un vídeo aquí pero les voy a mostrar el vídeo que ellos colocaron aquí abajo para que vean que son bastante simples y es que hay un desafío también para youtube y es que tenemos que mandar un vídeo nosotros hablando de vainas pero sin subirlo a youtube sino que se los vamos a mandar a ellos y ellos lo van a publicar en su canal de youtube que tiene un montón de suscriptores fíjense lo que tenemos que hacer es crear un contenido y subirlo a google drive en un vídeo en un formato de vídeo obviamente y el vídeo no puede estar subido en ningún otro lado finance lo va a revisar y te va a decir si es que necesitas hacer algún tipo de cambio luego van a seleccionar hasta cinco vídeos cada mes y una vez que el contenido esté subido en el canal de youtube de vainas el creador también va a poder promover allí o compartir promover se dice bueno eso su enlace de vainas cosa que te va a hacer ganar muchísimos referidos porque vas a estar directamente en el canal oficial de vainas todo el contenido seleccionado va a recibir 200 dólares y los más populares 500 dólares yo me imagino que esto es además de los otros 300 garantizados quizás no lo sé pero aquí pueden ver que vas a participar también por ganarte este rafle esta rifa de vainas swag afiliados también pueden que ser taggeados en un post de contenido de vainas o algo por el estilo lo importante es esto este es el vídeo de demostración que ellos nos colocan acá voy a bajarle volumen y es bastante sencillo la verdad este vídeo vamos a esperar que cargue rápidamente pueden ir viéndolo por aquí abajo es este hombre aquí hablando fíjense que ni siquiera tiene una iluminación decente o algo por el estilo simplemente él está hablando y explicando cómo funciona vainas en un fondo coloca algunas imágenes de fondos sencillas que sacó de internet o que las editó él y la verdad es un vídeo bastante sencillo cuando yo vi esto lo primero que pensé fue yo también puedo hacer esto fíjense aquí hay una parte donde muestra el teléfono celular y es una simple captura de teléfono celular en donde él va haciendo absolutamente todo y muy 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 pero muy simple así que creo que cualquiera de ustedes cualquiera puede participar si es que saben editar algún videíto aquí en la descripción de este vídeo van a tener absolutamente todo pueden ver todo lo que pueden ocurrir lo que pueden ganar acá las recompensas además de los vídeos podemos ganar 300 en BUSD en margen si hacemos un vídeo de margen 300 BUSD si hacemos un vídeo de marca hasta 400 BUSD aquí si hacemos vídeos de futuros hasta 800 BUSD que son dólares al final de cuentas y aquí en el de P2P que es el que yo voy a hacer que es el más fácil podemos ganar 5 dólares por cada depósito de más de 100 dólares más 300 dólares en BUSD obviamente todo esto te lo van a pagar directamente en tu cuenta de Binance de Binance y te lo pagan al inicio del próximo mes es decir estaremos cobrando nuestras ganancias de este concurso de este challenge al inicio de julio directamente en nuestra cuenta de Binance por favor díganme ustedes si van a estar participando obviamente yo sí porque quiero dinero para irme de Venezuela como ya lo saben voy a estar compartiéndoles otros vídeos con la misma ropa porque voy a grabar varias cosas ahorita se vienen algunas plataformas nuevas para ganar dinero así que muchísimas gracias por todo el apoyo por seguir allí les recuerdo esta advertencia recuerden que hay personas haciéndose pasar por mí en la sección de comentarios ayúdenme a denunciar y sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo Alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye